Yo creo que el fútbol tiene algo de distinto. ¿Viste cuando a veces quieren comparar el fútbol con una empresa? Nada que ver. Porque el fútbol es el único laburo donde el empleado parece más importante que el bebé. Que es el jugador, el técnico, ¿viste? Que parecen lo más importante y definitiva. Somos empleados como en cualquier banco. Es como si en el banco, ¿viste? En el cajero sea más importante que el bebé en el banco. Pero esto pasa acá. Entonces, esto provoca que a veces el jugador o el técnico se pueda tomar más atribuciones de opiniones, todo, que en otro lugar. Yo he mantenido siempre mi idea de que el presidente, en mi presidente, es el que me paga. Yo me debo, lógicamente, a este tipo que me emplea. Si yo no estoy de acuerdo, muy marcado, y quiero meterme más allá de eso, me tengo que ir. ¡Oh, hey, you are a ghost! ¡Oh, hey, you are a ghost!